las cunas elisabeth dijo que una nueva generación de humanos se engendraría dentro de esos lugares eso dijo entonces la montaña de la madre era uno de ellos toda la pinta no hay una forma de estar seguros la escotilla no se abría algo sobre un registro alfa corrupto debo investigar la oficina de elisabeth si, si, vamos y por favor, vamos sin vamos sin eclipse estoy para que me hay estoy quedándome sin batería los auriculares y estoy poniendo a cargar uno y me lo sube cambiando pongo a cargar uno empiezo a usar otro y así alternando para no quedarme sin escuchar el juego parece que antes había algo algún componente que no está morfologías antilopinas aunque las formas caprinas ofrecen una mayor capacidad de carga aprendes rápido, Gaia doctora Sobek al llevar a cabo este análisis comparativo de morfologías de mamíferos he reunido amplios datos sobre la gran extinción del cuaternario ah y cuál es tu valoración Gaia analizándolo lógicamente la extinción fue una consecuencia natural pero pero la pérdida de especies de megafauna es sobre todo triste que pasaran al olvido para siempre me ha provocado un pesar que es difícil de describir ¿acaso funciona mal? no, no, Gaia no es así está bien muy bien vale ¿qué es la megafauna? no sé qué es la megafauna sufrirás un breve periodo de inconsciencia durante el traslado a Prime y la integración final Elizabeth ¿puedo hablar fuera del protocolo? cuando estés activa en el nuevo emplazamiento conectaremos las funciones subordinadas y veremos cómo va Elizabeth detecto preocupación ¿estás bien? estoy bien sé que las circunstancias nos obligan a empezar antes de lo que esperábamos pero todos los subsistemas están operativos las perspectivas son muy buenas pero Isi Gaia fuera no queda nada ni siquiera se puede sobrevivir sin un traje de aislamiento millones de muertos miedo y agonía Isi Isi todo ha sido en vano Elizabeth la extinción era inevitable gracias a ti la vida tendrá un futuro ¿cualquier cosa es posible? no sé no sé si continuaba así bueno parece que Elizabeth estaba preocupada porque claro había muerto ya prácticamente de la población al completo decía que sin un traje de aislamiento ni siquiera se podía salir de ahí la lógica pura no bastará para que funcione Gaia tiene que sentir que hay algo en juego tiene que importarle ¿y si se revela? ¿no hemos aprendido nada de los errores? ¿quieres decir tus errores? que haya un interruptor de apagado acaba de nacer Ted no le pondré un arma en la cabeza mientras aún esté en la cuna hablas como si fuera un bebé y si acabas siendo un monstruo Elizabeth ¿puedo hablar fuera del protocolo? claro Gaia habla siento contradecirte pero el argumento del señor Faro es sólido ahora el desarrollo de mi psique no es totalmente previsible para garantizar la preservación de la vida creo que una función de anulación es una protección necesaria bueno ¿satisfecho Ted? cara Ilyss haz lo que dice vale parece que había pues una forma de apagar a Gaia como un interruptor de apagado me encantaría saber por donde se sigue por donde voy cuál es el el camino porque estando aquí atrás me estaba marcando aquí delante ver la entrada de la oficina ¿y qué hago? la pinto la entrada la pinto la entrada hay una puerta pero eso no ah vale vale forzar puerta bueno más cositas por aquí Odisei ha fallado veamos de Elizabeth a todos a todos los alfa a todos me temo que tengo terribles noticias Farcenis me ha informado de que la misión Odisei ha fracasado anoche la telemetría indicó un fallo catastrófico de contención de antimateria cuando los motores se aceleraron para salir del sistema solar la nave la tripulación el cargamento de cigotos embriones y la versión alfa de Apolo todo se ha perdido ahora Zero Dawn es la última esperanza para la preservación de la especie humana y la vida a la tierra debemos tener éxito vale parece que como que se iba a hacer una copia de seguridad digamos todo esto y se iba a mandar al espacio vale bueno fuera del sistema solar ojo eh quería mandar fuera del sistema solar pero no no se consiguió aquí tenemos más estado de Artemis veamos está en marcha Liz estoy seguro si es que eso aún significa algo me he matado de negociar con Criozoos para que nos den sus muestras Criozoos serán zoos con con especies animales criogenizadas digo yo tantas especies atrapadas en sobrecogedero es diorama holográficos suspendidos en una eterna incertidumbre más de 14.000 especies extinguidas entre el 2000 y 2043 joder 14.000 especies extinguidas 43 años hemos empezado a trazar el mapa de la sucesión primaria seleccionando los organismos pioneros para una biosfera equilibrada y sostenible microorganismos e insectos conejos y halcones zorros y lobos claro que son los animales que hay en el juego pero es que no hay más pavos jabalíes y miles más que tendrán que esperar su turno hasta que se pueda confiar en la nueva generación para restaurarlos para que puedan regresar a un mundo que por fin entienda el concepto de la conservación antes de que sea tarde ya se nos ha hecho tarde demasiadas veces perdimos a un equipo entero de colección durante la disrupción del enjambre en Myanmar las muestras que perdimos son reemplazables pero gracias a ti Liz el ciclo de la vida se curvará sin romperse la tierra fue una roca sin vida en algún momento y volverá a serlo pero no ahora no así no por nuestra culpa pues sí la tierra volverá a su origen ¿no? vamos a ver esto el archivo maestro del registro alfa ¿intacto? sí no hay rastro de corrupción ¿y a qué estás esperando? copia el archivo con esto podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre abrirla y entrar y descubre los secretos que oculta ¿dónde nací? tal vez tal vez quien me dio a luz ¿quién? ¿tan ingenua eres Aloe? no va a haber ningún quien esperándote allí lo que te trajo a este mundo fue un que no un quien es un bastardo ah no yo nací de la forma normal eres tú Aloe quien fue creada por una máquina pero ¿qué clase de máquina? ¿y por qué? ¿por qué te crearon? a ver es que igual ¿eso qué es? por favor no es que claro han pasado ya siglos vale hablamos de que han pasado adiós aloe hablamos de que han pasado a ver hablamos de que han pasado 200-300 años desde que se regeneró la vida ¿no? claro en ese tiempo ya la humanidad como que se ha empezado a regenerar sola si Aloe ha nacido después de de tanto tiempo ¿no? igual es porque Gaia ha generado a Aloe con un patrón parecido al de Elizabeth para que pudiese no sé si salvar a a la tierra de Hades no lo sé no lo sé porque Hades ha perdido control no lo sé ¿no? pero claro generas a Aloe que es genéticamente casi igual que Elizabeth igual es por algo ¿no? igual la generas por algo ¿no? porque necesitabas una persona con esas características para que pudiese superar estas zonas ¿no? de reconocimiento facial y para que pudiese destruir a Hades o parar a Hades no lo sé no lo sé pero me parece interesante yo creo que yo creo que tiene que ir por ahí la cosa ¿no? porque parece que el mundo que la civilización ya está establecida de nuevo ¿no? en la tierra mejor o peor pero está establecida ya en la tierra que la gente ya nace de forma normal y de repente aparece Aloe ¿no? en una cuna interesante ¿eh? uff es interesante y esto me está sobrando ¿eh? uff pero no sabéis hasta qué punto ¿cuánto me está sobrando esto? ¿cuánto me está sobrando esto? mira, incluso prefiero esto vale, nos ha capturado Elis este fue el que atacó en la prueba ¿verdad? diría que sí toda mi vida he sabido algo con una certeza profética que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol cuando Meridian cayó cuando Giran fue asesinado jamás dudé de mi destino hasta que tú llegaste cuando supe sabía que habías sobrevivido una duda enraizó en mi mente tan seguro como que el sol sale y se pone cada día aquellos a los que quiero matar mueren pero fallé ¿cómo? ¿por qué? con cada excavación que atacabas cada soldado leal que matabas esta molesta duda crecía me obsesionaba el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta un giro un giro de muñeca y te habrías desangrado mi mano es diestra en la masacre ¿por qué la duda? ¿por qué no te maté como era mi destino? sabías que estaba mal hasta un monstruo como tú puede tener un atisbo de conciencia no me mataste en el acto vuelve la cara hacia el sol niña disfrazabas el asesinato de sacrificio religioso para sentirte mejor no jamás dudé de que fuera correcto matarte aún así tus palabras se acercan a la verdad en mi corazón consideré la orden de matarte indigna de mí solo eras una salvaje o eso pensaba igualmente pretendía matarte pero no lo hice este fracaso afligió mi mente me atormentó solo cuando por fin te capturé abajo en ese sitio por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos tenías que sobrevivir aquel día en la montaña tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres de igual forma yo debía capturarte aquí para que murieras como un sacrificio en honor al sol todo ocurrió como debía ocurrir predestinado y predeterminado voy a decirle que es una marioneta menudo destino estás cumpliendo órdenes no un gran diseño cósmico eres una marioneta y Hades tira de los hilos un peón manejado por fuerzas mayores sería muy gracioso de no ser por tantas muertes Hades es una antigua máquina no la sombra enterrada del mito Karya Meridian no le importa nada solo quiere acabar con toda forma de vida y tú eres su fiel esclavo no sirvo a la sombra enterrada sino al sol en la sombra la naturaleza unida en una causa sombra en el sol luz en la oscuridad ¿no te das cuenta de lo ridículo que suena eso? pasaste de un rey sol demente y homicida a una máquina demente y homicida te hundes sin progresar nada recordaré esas palabras cuando vea arder tu cadáver lo que quede de él no entiendes lo que digo tan seguro como que te he conquistado he disipado mis dudas y la certeza conlleva una fuerza implacable pues entonces abre esta jaula y pon a prueba tu fe a ver si las cosas salen como esperas el círculo se ha cerrado cada elemento está en su sitio exactamente donde debe estar la bestia errante ahora enjaulada servirá a su propósito será sacrificada oh hablando de sacrificio olvidé decírtelo tras sabotear la red de los eclipse envié mensajeros al este para reunir fuerzas y preparar una invasión de la tierra sagrada ordené matar a todos los Nora pensaba que estarías allí pero parece que eso no ha sido necesario me expulsaron a ver es que si le digo esto es mentira son irrelevantes está feísimo vamos a decirle que es una masacre innecesaria ¿por qué masacrar a decenas de inocentes sin ganancia? es un desperdicio cierto ni siquiera estaré para disfrutarlo aún así no podría anular la orden aunque quisiera gracias a tu destrucción de la red la comunicación a distancia es imposible no solo te has condenado a ti misma sino a toda una tribu ¿no ves el juicio abrasador del sol en estos acontecimientos? tu foco es un dispositivo poderoso ¿verdad? y a la vez tan frágil ¿puedes verlo? esta vez no he tenido dudas ya he retorcido el cuchillo bueno, 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 bueno lo vamos a ver aquí invasión a los Nora nos quedamos sin foco ¿y aquí qué? fiel escarja regocijaos nuestros años en la sombra han terminado un nuevo amanecerse adivina en el horizonte pronto llegará un nuevo día y cuando lo haga el falso rey sol habrá muerto y la sacra meridian será nuestra de nuevo así me he convertido en instrumento de la profecía la naturaleza el completo unida en una causa sombra en el sol luz en la oscuridad noche en el día observad un momento ¿no sois capaces de ver la bendición del sol ante vuestros ojos? ¿cómo si no iban a acechar estos sombríos a plena luz del día si no lo aprobase el sol y se uniesen a nuestra causa? hace muchos años para consagrar este gran anillo el raciante en Irán ordenó que muchos infieles fuesen aplastados bajo las pecunias de un México poderoso es el México a los ojos del sol pero todavía lo es más cuando posee el poder de la sombra que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir y que sea la primera de miles una pequeña pausa para decir que claro la corrupción no deja de ser que Hades se apodera de esas máquinas y claro como Hades lo que está buscando es la destrucción de la biosfera actual claro pues por eso se vuelven tan agresivas y atacan tanto pequeño inciso y ahora que se supone que tengo que hacer sin armas no lo venceré en la vida todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí juego eso eh como como se supone que hago eso ostias menudo acabado que tengo que hacer que se choque contra dos edificios o algo si pues venga voy a intentar otra vez los pilares vale 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 necesito que venga hasta aquí ojo 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 de repente entre el humo va a salir aquí equipadísima y para reventar a este no si adivina quién ha recuperado sus armas ahora solo eres un blanco grande e idiota vena por mí osea estoy intentando utilizar el foco pero claro no tengo foco voy a quemarlo vale uno más uno más de fuego vamos ahí ahí ojo 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 que se calenta que se calenta aquí mi colega 125 le había hecho 125 crea 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 vamos 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 joder tío como se mueve voy a quemarlo voy a llenarle a tope lo de la quemadura vamos que se baja que se baja lo de la quemadura ahí está ahí están llamas vamos vamos carga vamos carga uno más vale no ha hecho falta venga para tu casa máquina venga ahora que elis silencio ahora que eh no 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 en serio en serio por qué tantos ángulos ojo eso hombre hombre hostia eso es un un inhibidor si efectivamente es silencio ojo bueno 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 eso es súper épico tío son chatarreros creo para tu casa para tu casa máquina para tu casa madre mía tío que grande silencio como aparecido en el último momento ya pensaba yo que me iba a tener que enfrentar a esos dos y me estaba dando una pereza tremenda aquí estás de verdad te has arriesgado pues claro que sí contigo muerta la montaña de los Nora no habría revelado sus secretos es una pena que hayas perdido el tiempo Helis destruyó mi foco y con él el registro alfa para nada mientras monitorizaba tu foco duplique todos los archivos que habías escaneado instalar esos datos en un nuevo foco fue muy sencillo feliz cumpleaños Isaac papá adora a su pequeño hombrecito se te da de maravilla ser un completo fastidio silence pero supongo que lo necesito es hora de ir donde naciste quizá incluso descubras por qué sí a conocer a la máquina que me puso en el mundo no lo dijiste así me marcho espera sí eh Helis te reconoció Helis te reconoció en el anillo del sol me dijiste que habías ayudado a los Eclipse pero no que conocías al hombre que mató que casi me mata ahora ya lo sabes ese hombre es una amenaza hay que hacer todo lo posible para que Hades y él no tengan éxito cierto como me has encontrado como pudiste rastrear mi posición aunque no llevara un foco en serio no hace falta ser un genio para intuir que Helis te lanzaría el anillo del sol a mediodía agotea dos galopadores intentando llegar a tiempo y lo logré ahora sigue tu camino ¿puedo controlar las máquinas? ¿cuándo controlas a las máquinas? desde que tu descubriste la técnica claro que tuve que destruir a un corruptor para obtener las piezas pero tu ejemplo también me enseñó a hacer eso otra ventaja de monitorizar tus actividades a través del foco a decir verdad la lógica de la técnica no difiere de los ritos practicados por los chamanes Manuk aunque claro más avanzada genial no hay de que supongo ¿por qué por qué Silens tiene tiene esas marcas azules en la cara? como si tuviese hay cables conectados Albi por ejemplo no tiene nada y supuestamente Albi viene de una máquina y Silens no de ninguna manera debo ocuparme de los preparativos ¿qué clase de...? ¿para qué me molesto? no me lo contarás cuando llegue el momento estaré en contacto ¿veis que eso es lo que tiene en la cabeza tío? hablaremos luego mientras tanto por si vuelves al territorio de los calles sombríos te he traído una armadura para ocultarte siempre piensas en todo ¿verdad? ¿alguien debe hacerlo? aloe cuando recuperabas el registro alfa en el búnker de Zero Dawn fui cruel sin necesidad por tu bien espero que alguien te espere dentro de la montaña no algo sino alguien ¡uh! atravesó al zorro ¿y ahora qué? cargando ¿me vais a dar libertad? ¡sí! me va a dar libertad y después de cuatro horas repito por si alguien no ha oído bien cuatro horas voy a poder poner fin a esta a esta sesión de grabación del día de hoy de Horizon Zero Dawn Zero Dawn parecía que era el final parecía que era el final decía punto de no retorno y tal sigue punto de no retorno pero ya sí parece que lo siguiente es el final seguramente yo juegue algo fuera de cámara haré misiones secundarias haré alguna cosita pero subir habilidades de Alloy quizá miro lo de sí, quizá no miraré lo de ojo jabalí deja un hueso no tiene huevos por favor por favor por favor por favor deja un hueso no me ha dejado hueso no me ha dejado hueso jabalí no me ha dejado hueso jabalí bueno no me ha dejado hueso jabalí pero tenemos aquí la obera es como decía seguramente haga misiones secundarias haga cositas fuera de cámaras y y me prepare para lo que es el final del juego claramente increíble todo lo que hemos descubierto del proyecto Zero Dawn y todavía nos falta por saber claro que supongo que en la cuna de la montaña sabremos algo más que pasó exactamente que es lo que ha fallado y por qué Hades se ha activado porque Hades al final era un protocolo digamos un protocolo de emergencia en el caso de que no sé de que Gaia no funcionase bien Hades era un protocolo para regenerar la biosfera otra vez para destruir lo que había generado Gaia y que Gaia lo volviese a intentar aunque tuviese una segunda oportunidad veremos qué es lo que ha ocurrido porque se ha activado Hades todo eso entiendo que en la montaña donde apareció el Hally y eso lo veremos pues supongo que en el siguiente episodio así que nada adiós Chau